Magnífica, magnética. Hermosa. Sí, preciosa la verdad. Qué lindas las joyas que tenía, me encantaron. Todo, todo, la verdad que se han visto videos con los fans, ha sido muy amable, con la prensa es un poco más esquiva, obviamente. Está igual a Pampita, chicos, me impresiona. ¿Ah, sí? Porque usó un vestido muy parecido, sí. Ah, un vestido muy parecido. Un look muy parecido, el peinado. Ese comentario igual me dio mala leche, me parece, ¿no? No, no, es la realidad. Hay justo dos fotos. Bueno, a ver, a ver, esa es comparar. La comparar, pero te puede parecer. ¿Sabemos de quién es el vestido? Sí, en el chat te digo, espera, busca la foto de Pampi que te lo cuento. Ahí van a ver. Bueno, no, el blanco y el otro es negro, ¿no? Es un diseñador de afuera. Claro, pero el look. El look, ese tipo de corte. No, Luli es un vestido de strapless. Chimichu. Chimichu es, son los zapatos. Ah, Chimichu, son los zapatos. Yolan Cris, espero estar diciéndolo bien, es el nombre del diseñador. Yolan Cris, es el primero. Y las joyas. Chimichu. Ay, no tengo el nombre. Pero es el churri. Es el mismo vestido, Luli, ¿no? No es el mismo vestido. En realidad lo que tiene de similar es el corte strapless en el torso. La falda de la china es mucho más voluminosa, con tul, a diferencia de la de Pampi, que tiene otra tela y un moño en la parte de atrás. Es un estilo similar, es verdad, pero incluso el de la china tiene como un tul en el frente que está por sobre el escote. Ah, precioso. Que los hace totalmente diferentes. Son diferentes, yo lo veo realmente. Para mí se quedó copiado, chicas. El blanco me gusta más, el de Pampita me gusta más. Roxy, una cosa que nos llamó la atención es que presenta el premio que presentó la china con el ex de Estel Espósito, que es la actual de Nico Furtado, que es el ex de la china Suárez. O sea, que todos contra todos ahí, ¿no? Claro. Es que se juntan, se juntan. Exactamente. Bueno, a ver, la china tardó bastante en circular por la alfombra roja porque casi llegó a último momento. Hizo notas con todos los medios, miraba bastante con quién hacía las notas. Sí, obvio. Sinceramente. Se cuida. Muchos, muchos famosos. Y viene un quilombito. Preguntaban tal cual, preguntaban de dónde era, para dónde era.